Con el detalle de los hechos, magistrados del Tribunal Supremo Electoral piden a la Fiscalía General de la República que comiencen las investigaciones de todas las supuestas irregularidades que se dieron durante las elecciones del pasado 4 de febrero. Que se investiguen los fallos en el proceso de transmisión de resultados, pidió el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, a la Fiscalía General de la República, para determinar si los errores fueron intencionados. Tiene que ser muy prudente uno en este momento. Llegará el momento en que hay que deducir las responsabilidades, se van a hacer las investigaciones del caso. Creo que el señor Fiscal General de la República tiene todo el derecho también y toda la obligación también de investigar cualquier anormalidad o cualquier ilegalidad que se haya hecho con el fin de querer boicotear este proceso electoral. Representantes de partidos políticos valoran pedir que se anulen las elecciones legislativas. Tras las irregularidades, sobre todo con la transmisión de resultados preliminares y la custodia de paquetes electorales. ¿Qué excusas más vamos a encontrar? Por eso yo llamo a los partidos a que nos sentemos. Anulemos estas elecciones legislativas. Sencillamente porque son inconsistentes y fraudulentas. Actas con más de 1.400 votos para Nueva Idea en una sola acta. Cuando las papeletas son 700. Estamos considerando eso por la serie de anomalías que se han registrado en todo el evento electoral. Así que sí, probablemente nos busquemos entre representantes del resto de partidos políticos. Yo creo que hay que ver. Nosotros dijimos, si abren los tres centros para todo el público, es que vamos a pedir, porque ahí aplica la causal de nulidad, la cual dice que si se hace una elección en una hora distinta y un día distinto, salvo caso fortuito o fuerza mayor, que entonces en ese caso sí procede una anulidad. Por su parte, el magistrado Guillermo Huelman defendió la labor del ente colegiado, refiriéndose a estas peticiones de los partidos de oposición. Entonces, ya venir así, esos no son argumentos adecuados. No se puede valorar los intereses de los partidos políticos contra el interés general de la población. La población salió a votar y hay que respetarlo. Estar pidiendo nulidades, perdonen la expresión, es estar dando patadas de ahogado. Estas declaraciones se dieron al mismo tiempo que el tribunal instalaba las mesas para arrancar con el escrutinio final de las elecciones. Con imágenes de Marcela Rivera, un repito.